Todos lo han vivido, soñando de niño, va a darle macizo Gracias a Diosito que yo sigo vivo, varios días se han ido Voy poco a poquito sin hacerle ruido, paso precavido El largo el camino y hay muchos amigos llegando al destino Pónganse bien trochas porque los atrasan, sé lo que les digo La ambición les gana por poco más, la más quieren darte piso Quisieron que el medio a todos mis plenas les digo en equipo Con pechera y armas en trocas brindadas pa' que salgan vivo Hazañas marcadas hay para contarla si quieren un libro Espérense tantito y ahorita les digo, préndanse un gallito A todos se llevan, mejor no se verban, como sea más vivo Llega la calaca fuerte los atrasan, escuchen lo que digo Ni sus rujerías, tanta mala vibra no pueden conmigo Quieren detenerme y eso no se puede por más que han querido Todo el suspiro y el corazón activo en las calles transito Y esto se los digo porque lo he vivido, no son cuantos chinos El jalin que yo ando me tiene alterado y el modo maldito Y uno de las hadas siempre me relaja, me tiene tranquilo Si quieren conocerme pregunte a su cliente, les mate a su equipo Se la pegan de bravos pero en el infierno están todos juntitos A la red A la red